¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Oigan, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que el Pirata Fuentes, como pueden observar. Bueno, donde anteriormente era el Pirata Fuentes aquí en Veracruz, el estado de fútbol de los Tiburones Rojos, por si algunos no saben. Pero bueno, hoy en día se encuentra en remodelación, el cual pues no está en funcionamiento. El que sí está en funcionamiento es el estadio Ávila Camacho, que está por allá a la vuelta, el cual tal vez ahorita iremos un poco más adelante. Pero bueno, quiero enseñarles cómo se ve el avance de aquí del estadio de los Tiburones Rojos, como podemos observar. Bueno, acá atrás de mí, si podemos ver acá, miren, observen cómo está empezando a poner nuevas varillas y pues está completamente cerrado para que las personas pues no puedan ver cómo están trabajando por allá adentro. Pero aún así yo trataré de grabar un poco de a ver cómo se mira por acá. Así que nada, vamos a estar recorriendo un video bastante exprés porque venía caminando por acá y digo, vamos a tratar de grabar algo que se vea pues interesante por aquí del Pirata. Vi un short por ahí en Instagram, pero no lo explicaron tan bien. Así que nada, quiero enseñarles un poco de cómo se ve esto, aunque este video quede un poco más corto. Pero bueno, vamos a empezar. Podemos ver por aquí de este lado que hay algunas tablas que están utilizando para las paredes y todo eso. Y un señor que está aquí limpiando abajo del árbol, que muy buen trabajo que está haciendo por aquí. Así que nada, continuaremos caminando. Miren, por allá estoy viendo una persona que trabajaba conmigo antes en la construcción de COPE, el Ejército Mexicano, el cual pues yo creo que ya no se acuerda de mí o qué. Ya han pasado cuántos años, 2018, creo que alrededor de seis años más o menos. Pero bueno, así es como está ahorita, como podemos observar. De hecho, por esta zona se encuentran algunos lugares, varias pastelerías, varios lugares donde venden postres. Bueno, aquí podemos observar cómo se ve pues esta parte. Aquí está un oxo y una parada en la cual ahorita pasan las rutas norte-sur. Porque de hecho están componiendo y remodelando aquellas calles de qué lado. Así que pues ahorita por acá es el paso. Observen cómo se ve por acá la construcción. Pues aquí está el estadio. Ahorita vamos a acercarnos por allá para que podamos ver los tiburones. Acá de este otro lado, como podemos observar, nada más que por los ferritos y la barda no nos dejan. Y por más que estiremos la vara que traemos selfie, no nos va a dejar ver tanto. Observen cómo se ven aquí los anuncios del tiburón. Que más que nada lo pintaron y lo remodelaron para volver a ponerlo nuevo y que este estadio se vea bastante chido. Creo que en Instagram se ha estado hablando mucho respecto de este estadio. Pero bueno, sí se va a llamar igual yo creo, obviamente. Así es como se ve por acá. Observen las rutas de los camiones que pasan por aquí. El Miguel Alemán Plaza Las Américas de ADO. Pues aquí es como están. Y bajando el sol ahorita en este momento como podemos ver. Personas en la parada esperando el carro. Continuaremos caminando un poco más de este lado. Oigan, pues levantando un poco por acá el celular de este lado podemos observar cómo se ve un montón de tableríos. Donde están utilizando para armar algunos moldes del estadio que están viendo aquí. Así que observen cómo se mira. Oigan, pues bueno, en este momento nos encontramos en la entrada principal de donde es el Pirata Fuentes. Donde debe de ir el letrero más que nada. Pero bueno, observen. De hecho hay por aquí un portón el cual no nos deja ver tan bien. Pero nosotros vamos a elevar esta vara selfie que tenemos hasta arriba para que se pueda ver un poco mejor. Así que bueno, vamos a comenzar a alzarlo como podemos observar acá. Que se pueda ver un poco mejor. Y podemos ver ahí vienen los carros norte-sur de este lado. Que van para Plaza Las Américas, ok. Miren, miren promoción de Lirus Tiza de este lado. Nada, así es como está. Bueno, algo que he notado por aquí de este lado es que traen personas de otros lugares también. No solamente de Veracruz. Normalmente gente de Veracruz son más obreros. Les digo porque yo he trabajado de esto anteriormente en construcciones. Podemos ver que hay algunos campers por aquí de este lado. Y aquí están las personas pues haciendo los dobleces de las soldaduras como podemos ver. Acá podemos apreciar cómo están trabajando. Y miren cómo va el trabajo por aquí. Así que podemos ver que hay muchísimos fierros y amarres por aquí. Vamos a recorrer un poco más. Y pues, bueno, pues seguir grabando un poco de cómo se ve este lugar acá. Bueno, podemos observar así. Buenas. Oigan, saben, me gustaría pedir permiso para poder entrar allá adentro a grabar. Qué tal se ve, cómo va la construcción. Pero no creo que me den permiso. Porque para entrar a esos lugares necesitas tener casco. Necesitas tener muchas cosas. Por ahí van pasando los carros. Pero bueno, más o menos por aquí afuera les puedo enseñar cómo se ve realmente. Miren por acá de este otro lado. También podemos observar que aquí ponían mucha arena y muchas otras cosas. Ahorita nos vamos a acercar por allá de qué lado. Aunque podemos observar los carros de Norte Sur que ven de Plaza de las Américas. Vienen muy llenos. Déjenles enseñenme mientras que doy la vuelta cómo van los carros por aquí. Déjenme comentarles. Luego les hago un video subiéndome a un Norte Sur. Pero los Norte Sur en algunos lugares le dicen Muerte Sur. O bueno, algunas personas le dicen así. Porque son carros que van completamente muy recio, la verdad. En el cual saltan topes y te tienes que ir bien agarrado, la verdad. Yo me he subido y es toda una aventura andar por ahí. Mientras que seguimos recorriendo por acá. Déjenles enseñarles por aquí cómo se ven las tablas que estaban por acá. Que utilizaron para la construcción de este lugar. Y aquí podemos tener un poco de la mejor vista de cómo se ve por aquí el estadio. Déjenle doy la vuelta. Observen ustedes mismos cómo va la construcción por acá del estadio Pirata Fuentes. Estadio, luego me trabo la lengua. Wow, se puede ver que es un monumento completamente enorme por acá. Que va a estar muy bien equipado. Creo que en Google ya hay un poco de información de cómo va a quedar. Y acá podemos ver cómo hay de tablas, todo lo que se ha utilizado, todo lo que se ha quitado por aquí. Wow, es bastante. Pero déjenles un poco más la cámara para que puedan observar ustedes desde arriba. Zimbarda, cómo se ve. Bueno, pues así pudieron observar un poco de cómo se ve el estadio por acá que va en construcción. Próximamente espero poder tener permiso para poder grabar. Así poder grabar chido por dentro, poder entrevistar a algunas personas. El cual espero que sea posible. Y si no, pues ya ni modos, pues ya no van a estar viendo un video. Pero si llegan a ver un video es porque realmente sí se realizó. Y tuve tiempo de venir para poder grabar más que nada. Así que nada, vamos a adelantarnos un poco más por allá adelante. Para que puedan conocer cuál es el estadio Ávila Camacho que les había comentado de béisbol por aquí en Veracruz. Bueno, acá de este lado podemos observar qué tantas tablas se pueden ver. Que hay muchísimo material que están utilizando. Bueno, por acá de este lado hay una puerta abierta, un portón. Se puede observar un poco mejor. Vean ustedes por aquí cómo están en construcción. Trabajan día y noche en este lugar. Bueno, esa es la caseta. Oigan, pues bueno, acá de este lado ya venimos llegando al estadio que les había comentado. El estadio Ávila Camacho que podemos observar aquí a la vuelta. Déjenla acerca un poco para que puedan ver. Es un estadio de béisbol donde se han realizado también algunos conciertos. Ahorita que el estadio Pirata Fuentes que obviamente está por acá de este lado. El que está en construcción. Pues en este lugar hacen conciertos más masivos. Pero en este momento este lugar está en remodelación. Pues están ocupando este Ávila Camacho. En este fue el concierto de Luis Miguel. No sé si vieron este video que está aquí en el canal disponible. Así que pues nada gente. Aquí despedimos este video. Espero que les haya gustado. De hecho va a haber evento ahorita de béisbol por acá. Pero bueno, así finalizamos con este video de la construcción de Pirata Fuentes. Que yo creo que más o menos como un año más de construcción se va a llevar. Porque la verdad pues es demasiado enorme. Y como podemos ver todavía no está pintado. Y están haciendo demasiadas soldaduras. Pero nada, aquí finalizamos con este video. Como podemos observar, Total Play y algunas que otras promociones. Así que pues nada, nos vemos en unos días más.